Salmos 85 Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel Al músico principal Salmo para los hijos de Coré Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová Volviste la cautividad de Jacob Perdonaste la iniquidad de tu pueblo Todos los pecados de ellos cubriste Selá, reprimiste todo tu enojo Te apartaste del ardor de tu ira Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación Y haz cesar tu ira de sobre nosotros ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia Y danos tu salvación Escucharé lo que hablará Jehová Dios Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos Para que no se vuelvan a la locura Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen Para que habite la gloria en nuestra tierra La misericordia y la verdad se encontraron La justicia y la paz se besaron La verdad brotará de la tierra Y la justicia mirará desde los cielos Jehová dará también el bien Y nuestra tierra dará su fruto La justicia irá delante de él Y sus pasos nos pondrá por camino Amén La justicia irá delante de él